Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Almudena Moreno, quien viene a compartir con nosotros conocimientos en este espacio que se titula Cómo conectar con tu poder ilimitado. Almudena Moreno es emprendedora y empresaria, es directora del Instituto HCE, el Instituto de Desarrollo Personal y Organizaciones. Es trainer y executive coach, es profesional experta en autoliderazgo, mentora y coach de emprendedores y es professional speaker, speaker profesional. Antes de empezar con Almudena, queremos recordarte que si quieres colaborar con Mindalia, puedes hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo, puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación. Te invitamos también sobre todo a participar con nosotros en este programa en donde por medio del chat nos puedes dejar tus saludos, nos puedes dejar tus comentarios o tus preguntas. Para hacer las preguntas te pedimos por favor sigas el formato habitual, palabra pregunta en mayúscula seguido del sitio desde donde nos ves y la pregunta que puedas tener a nuestra invitada Almudena Moreno en relación a su conferencia del día de hoy. Almudena, dicho esto, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, pues buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues antes de nada, pues bueno, muchas gracias a las personas que estáis presentes aquí online y a las personas que poco a poco pues vayáis viendo cuando ya esté finalizada, pues lo que es la entrevista y lo que vamos a tratar hoy. Para mí es muy importante porque vengo a trasladaros, voy a hablar sobre cómo conectar con vuestro poder ilimitado y os traigo una respuesta ante cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir introduciéndonos en este ratito que tenemos para que podáis descubrir y conocer qué es lo que he creado para que ya las personas de alguna manera, pues bueno, siempre ponemos excusas, ¿no? Pero si podemos bajar ese proceso de autosabotaje, ¿no? En el que caemos muchas veces y no, porque es muy difícil, no, es que no puedo, no, es que no tengo económicamente tampoco, no sé cómo hacerlo, ¿no? Esa sí, vamos a entrar en materia. Y bueno, pues vamos a ir andando en ese sentido. Claro que sí, pues por supuesto, con mucho gusto. Almudena, tú nos vienes a contar acerca de una plataforma, una plataforma interactiva en la cual la persona puede, todos los que nos están viendo acá es porque están en la misma onda que nosotros, están en el mismo camino de crecer, de superarnos, de ser mejores personas cada día. Y tú, con tu experiencia y con tu inteligencia extraordinaria, has desarrollado una plataforma que ayuda a las personas. Cuéntame cómo se llama tu plataforma. Sí, mira, lo que hemos creado desde el Instituto Holístico Conciencia y Energía, que es mi plataforma, mi misión, mi proyecto, ¿de acuerdo? Yo hace mucho tiempo ya, esto es importante y lo digo porque forma parte y tiene su sentido en la manera en que yo trabajo, en la manera en que yo, bueno, hago sesiones, hago mentorías. Todo lo que se ha creado en el instituto, desde el color, hasta el Instituto Holístico Conciencia y Energía, es decir, el nombre del proyecto, todo está creado hace ya tiempo desde la herramienta de los registros acásicos. Yo esto lo he contado, bueno, esto en concreto no, pero he contado en algunas conferencias que para mí es la herramienta desde la cual yo, bueno, pues decidí hace muchos años ya, bueno, pues liderar y co-crear mi vida, ¿vale? Entonces, dentro de ese trabajo con los registros acásicos, cuando ellos me estaban mostrando qué tipo de formaciones y qué tipo de productos podía ofrecer yo como misión que tengo enfocada al desarrollo personal y espiritual, hace ya tiempo me hablaron sobre crear una plataforma online que se llama TRIU, Conciencia y Energía, ¿ok? Porque somos conciencia, trabajamos en elevar nuestra conciencia, somos energía en el universo, todo es energía y también lo que hacemos es cambiar y ir trabajando esa vibración, ¿no? Entonces, bueno, los registros hace ya un tiempo me mostraron que era muy importante que co-creara una plataforma online en la cual se diera el mismo valor, ¿de acuerdo? Que hay, por ejemplo, en otro producto que tenemos en el instituto, en otra formación, que es el máster en autoliderazgo. De por sí, la rueda que vais a ver ahora con las ocho áreas donde trabajamos en la plataforma online, que es una plataforma del desarrollo personal y espiritual, es decir, es una plataforma donde se abarca absolutamente todas las áreas, es la misma que se trabaja en el máster presencial en autoliderazgo que está previsto ya para el año que viene, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que no todo el mundo puede hacer un máster con Almudena en España. Obviamente hay mucha gente y también, obviamente, hay mucha gente que ni tiene, ya no es un tema económico, a veces es un tema también de tiempo, de disponibilidad familiar, son muchos factores. Los registros me mostraron que la tribu CIE iba a ser una plataforma a nivel universal, es decir, que muchas personas de diversos países estaban llamadas a recibir esa formación a través de las masterclass que yo doy y, obviamente, me mostraron, y por eso estamos aquí hoy en Vindalia, el dar esa posibilidad a todas las personas, ¿de acuerdo? A todas las personas, para que todas las personas de alguna manera se puedan permitir el acceso a trabajar durante un año completo en esa plataforma online, donde, repito, lo que hacemos es un viaje de autoconquista por todas las áreas del ser humano. Un viaje de autoconquista, creo que ya lo quiero hacer. Vamos a preguntarte algo, ante todo, ¿quieres que mostremos ya la imagen acerca de las ocho? Sí. Ok, vamos a mostrar la imagen, pero yo te voy a cambiar esa imagen por algo. Tú me vas a decir dónde puedo encontrar a la tribu. ¿Me lo dices tú o lo digo yo? Perfecto, pues mira, sí, te lo digo yo, sí. Mira, la tribu la podéis encontrar en la página del instituto hci.com. Hay una pestañita que pone Únete a la tribu y en esa página, en esa landing, viene absolutamente todo muy explicado y viene detallado y ahí explicamos, a lo largo que también lo vamos a hacer ahora, de cómo conectar con ese poder ilimitado. Es decir, yo le comentaba a Mirna antes, ¿no? Y es muy importante el conectar con nuestro poder ilimitado. Yo creo que ya llevamos muchos siglos, muchos, por no decir milenios, entramos en un momento muy importante, 2020, y ya es el momento de que las personas se conecten con el poder ilimitado, ¿de acuerdo? Y dejar de creer ya en que no podemos cocrear y manifestar la vida que queremos. Bien, aquí y ahora, la tribu CEI lo que contempla es ese viaje durante un año, de acuerdo, la gente obviamente puede entrar e irse cuando quiera, aquí ante todo libertad, luego lo abordaremos de una manera más clara, pero lo importante es que la gente empiece ese viaje de búsqueda, si tienes la presentación, si la podemos poner ya. Perfecto, perfecto, para poder... Ah, que está ya... Ah, es que como no la veo... Vale, vale, perdona. Bien, pues perfecto. Bueno, pues como veis en la imagen, si veis la primera... Es un circulito, ¿vale? Encontramos la primera parte que vamos a trabajar en la tribu, es la búsqueda espiritual. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente, aparte de que... Bueno, así se me bajó del registro acásico y se mostró. No podemos conectar con el poder ilimitado que hay dentro de nosotros si partimos, y esto lo digo porque yo lo he vivido dentro de mi proceso, desde una parte racional. ¿De acuerdo? Es decir, somos seres espirituales encarnados en un cuerpo físico y para poder conectar con un merecimiento, con una abundancia, con una buena gestión emocional, para poder moverse luego desde relaciones, desde el amor incondicional, con tu pareja, con tu familia, o trabajamos antes esa búsqueda espiritual, ¿de acuerdo? O difícilmente vamos a estar como... Bueno, pues como he explicado muchas veces, ¿no? Vamos a estar como desubicados. Entonces, ¿qué hacemos primero en esa área que veis? Entonces, bueno, pues trabajamos lo que es todo ese viaje de búsqueda espiritual donde vamos a conectar, bueno, pues con la espiritualidad. Y esos son varios temas. Son, en concreto, ocho temas y ocho masterclass enfocadas en este área, ¿de acuerdo? Una vez que ya iniciamos esa búsqueda espiritual y ponemos las bases asentadas, porque realmente, mirad, y esto es importante, esta parte, es decir, la tribu ya ha empezado y hay gente que ha recibido esto, pero la gente, los feedbacks que yo he recibido han sido de gracias, Salmo, porque qué claridad, ¿no? Es decir, tenía tal ensalada, tenía tal ensalada de conceptos en el mundo espiritual que no me permitían, no me permitían seguir trabajando en cosas, bueno, pues porque se mete el ego, pues porque tenemos que dar claridad. Cuando hay claridad, hay poder. El poder da claridad. Si no, es un jaleo. Y por eso, así se mostró dentro del registro, que la primera área a trabajar sería esta parte. Después trabajamos lo que es todo el área de autoconocimiento, es decir, cómo reeducar esa parte egoica, cómo entrenar esa mente en todas las áreas y cómo poner lo que es el ego al servicio del alma. La parte de autoconocimiento engloba todo lo que es la parte de liderar tu mente, reeducar la parte egoica, de trabajar sistemas de creencias, de entender cómo trabajar al ego desde el amor y no para echarlo, porque tiene su sentido el ego. Simplemente hay que saber cómo funciona y cómo ponerlo a tu servicio, ¿no? Desde el Instituto HCI no estamos interesados en cargarnos ningún ego. Es más, lo queremos. Queremos educarlo, darte luz. Y cuando educamos y damos luz al ego, podemos luego después reeducar también a ese niño interior. Si veis en la ruedecita, pasaríamos a la gestión emocional. Una vez que tenemos asentados estas dos áreas, es más fácil gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque ya tengo la parte mental más entrenada, más liderada, entonces tengo la capacidad de moverme desde el centro y poder gestionar mejor lo que son las emociones, saber qué sentimientos, movernos desde el corazón, plasmar lo que yo estoy sintiendo en un papel. Y eso nos va a dar luego ese asentamiento importante que necesitamos para movernos en nuestras relaciones. Porque si yo tengo un cacao mental, me voy con la emoción y luego pretendo comunicar algo a mi pareja, pues no lo voy a conseguir. Al final nos vamos a mover desde esa parte egoica donde lo que hacemos es reprocharle al otro, ¿no? Entonces, si veis, tiene un sentido muy concreto esa rueda. Una vez que pasamos a las relaciones conscientes, aquí dentro de la tribu vamos a trabajar relaciones de pareja transgeneracional, va a haber una escuela de padres porque yo también convivo con niños, sé lo que es estar ya en una relación con hijos. Vamos a trabajar también la sexualidad consciente y esto es un tema muy importante, muy, muy importante, que se queda ahí y que también hay mucha gente, bueno, pues que lo tiene como un tabú o simplemente, bueno, oye, parece que soy feliz pero podría ser más feliz en esa área y también lo vamos a trabajar en la tribu, ¿no? Después de trabajar en esta área nos encontramos con un tema potentísimo que es la muerte. Yo he sido una persona que he perdido dos personas muy importantes en mi vida muy pronto. A mi pareja, perdí una pareja con, después de 11 años, 12 años de relación, murió de cáncer y a los pocos meses murió mi padre. Sé lo que es perder personas muy cercanas y hablar de la muerte es necesario. Es necesario trabajar la muerte con los otros mismos, hacerla partícipes, amar esa vuelta a casa. Esta parte de la tribu es esencial porque no puedo entender un vivir consciente si no sabemos morir conscientemente porque no sabemos cuándo nos podemos ir. Así que fijaros lo interesante que es este máster, que es como un máster online pero que todo el mundo puede llegar, ¿no? Yo me emociono porque me encanta y además lo estamos disfrutando tanto ya los que llevamos y estamos dentro. Luego tocaríamos, una vez que hacemos esto, vamos a trabajar toda la parte de cuerpo y alimentación. No solo con mis masterclass sino con serpas especializados muy buenos a nivel internacional que van a entrar en la tribu y van a dar técnicas de cómo trabajar el cuerpo, de cómo trabajar la alimentación para todo el mundo porque hay gente que conecta con la macrobiótica y otros que son más veganos y cada uno tiene que buscar su estilo y a lo mejor, oye, uno tiene que comer carne, pues hay que respetar al que coma carne también, aquí no nos tenemos que volver todos veganos ahora, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es que la persona según su nivel de conciencia vaya dando esos pasos que son los necesarios y en esta parte de la alimentación yo he querido ser un poco más amplia, ¿no? Que todo el mundo encuentre un poco su espacio, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es decir, la inclusión más que la exclusión, ¿de acuerdo? Y luego tenemos esa misión ánica, el proyecto de vida, donde en este área vamos a trabajar cuál es la misión, es decir, cualquier persona que esté emprendiendo y que entre en la tribu cuando llegue a este área va a tener las bases en las masterclass y las dinámicas adecuadas para poder emprender un proyecto bien asentado, sin prisa, sin correr, con foco, porque yo soy emprendedora, me he dado muchas tortas ya y en ese sentido puedo mentorizar a otros que emprenden para que lo puedan hacer de una manera más consciente y más guiada, ¿no? Conectar con la misión ánica del propósito de vida es un área muy, muy importante porque nos alinea para la siguiente rueda que es la abundancia y prosperidad. ¿Cuándo realmente llega la abundancia y prosperidad? Cuando tenemos todas las áreas anteriores bien, bien, bien colocadas y vamos trabajando el amor propio y el merimiento y ya tienes tu misión y tu alineación, pues ya el universo dice, hombre, ahora sí, ahora venga, vamos a abrirte todo lo que tengamos que abrir porque ya estás realmente alineado, ¿no? Entonces, bueno, quería resumir esta rueda porque aquí es donde nos vamos a centrar durante los 12 meses de lo que es la tribu. Pues muy interesante y te damos las gracias por compartir con nosotros esto. A vosotros. Me suena, Almudena, como que lo que nos estás planteando es como un compañero de camino, una persona que, o un grupo que piensa de la misma forma como uno piensa. Nos pasa creo que a todos que tomamos la decisión de cambiar, la decisión de crecer, la decisión de vivir una vida consciente, pero a lo mejor la gente que nos rodea, las personas que queremos, nuestros amigos, como dicen, de toda la vida, no están en la misma, en el mismo propósito. Y se presenta un cuento, se presenta un chisme, se presenta una situación y no tienes con quién compartir esta nueva forma de ver la vida. Parece, por lo que entiendo, que en esta tribu que planteas y en esta plataforma podemos conseguir esa persona que piensa como uno y que está dispuesta a acompañarte en estos momentos. Totalmente. Está enfocado de tal manera que las personas que ya están entrando, ya se están conociendo. Es decir, es una tribu que va a dar la posibilidad, bueno, no solo de tenerme a mí, porque yo voy a estar todas las semanas en directo, ¿de acuerdo? En todas las masterclasses. Yo voy a estar mentorizando, voy a estar haciendo esos procesos también de acompañamiento en el caso de que sean necesarios. Pero ya las personas que están entrando en la tribu ya están conociendo gente de otros países. Y eso enriquece, porque la tribu al final es una de las cosas que yo recibí, que yo sentía, es para que la gente no se desconecte del proceso. Tú estás formando parte de una tribu donde hay gente, como bien ha dicho Mirna, que siente y que quiere convivir, o sea, que quiere vivir con un estilo de vida consciente. Las personas que conocen, entréis en las masterclasses y quién sabe, oye, yo hasta nunca se sabe, puedes hasta encontrar pareja, porque todo es posible, ¿no? Porque la vida es así, uno puede entrar en un sitio, en una formación y encontrar la persona de su vida. Yo qué sé, esto lo digo en plan broma, ¿no? Pero quiero decirte que es una plataforma donde luego, además, más adelante, obviamente, pues yo quiero hacer eventos presenciales con la gente de España y obviamente sé que algún día cruzaré, cruzaré. No sé si será México, no sé si será, pero lo haré. Lo dices en plan broma, pero la verdad es que se ve muy realista, porque estás teniendo la oportunidad de convivir con esto, con personas que tienen las mismas aspiraciones que tú, las aspiraciones de evolución mental, espiritual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien quisiera unirse a la tribu y ya el programa de estudios ha empezado? ¿Es posible unirse a pesar de que ya estén en algún...? Sí, mira, totalmente. Pues mira, te agradezco la pregunta. Muy sencillo. En la plataforma está absolutamente todo el material. Es decir, aquí ahora hay un material de un mes y medio, porque empezamos el 1 de octubre, y entonces todo ese material queda grabado el mismo día que yo hago el directo. Es decir, todos los miércoles a las 7 de la tarde a través de esta aplicación, del Zoom, la gente entraría, ¿de acuerdo? Yo doy la masterclass, ¿ok? Y esa formación ya queda grabada. En cuanto yo termino la formación, se sube a la plataforma en formato vídeo y en formato audio. Se puede escuchar absolutamente todo. Se sube toda la documentación, lo que son la presentación, las dinámicas si las hubiera. Yo además añado mucho material que acompaña para la integración de esa masterclass. Y la gente que se apunte ahora, de por si está entrando gente ahora, no pasa nada porque va a entrar a la plataforma y va a ver absolutamente toda. Es decir, está todo muy guiado, lo vamos a ir viendo ahora en alguna pantalla que va a poner una, pero está todo muy guiado, de tal manera que la persona entra, sabe la ruta que tiene que hacer, entra una pestañita y accedería a las 9 masterclass que ahora mismo se han dado y podría ir perfectamente, semanalmente, poniéndose al día de las masterclass que ya se han hecho, ¿ok? Es decir, no hay ningún problema porque, repito, ese material se queda en la plataforma y además se puede hacer desde cualquier plataforma, tablet, iPhone, ordenador. Bueno, hay gente incluso que está entrando a las masterclass solamente con audio por Zoom porque están haciendo otra labor, pero pueden hacer ese momento. Y estamos hablando de gente que está fuera, está en el extranjero, ¿no? Es decir, que quien quiere puede, eso es una realidad, pero si tú no puedes estar en la masterclass a las 7 de la tarde, hora española, o quizás otras horas en los otros países de Nación América, no pasa nada porque se queda grabado, insisto. Toda esa información la tenéis ahí y además toda esa información es toda descargable. Se ve valiosísimo por lo que me vas contando. Si yo te dijera que me cuentes un poquito acerca de la típica persona que entra a la tribu, ¿qué llama la atención a la gente? ¿Qué hace que alguien diga, ¡oh, wow! Esta tribu suena como que es mi gente? Bueno, pues mira, yo por los feedbacks, te voy a contestar con los feedbacks que me han dado, ¿no? La gente que ya está en la tribu y les he pedido un feedback, me han dicho algo, gracias porque eres muy sencilla a la hora de explicar las cosas, me lo paso bien, vas al grano, es decir, no metes paja, es decir, vas al grano y das como el oro ya muy bajadito, ¿no? Y eso es un feedback que para mí es realmente importante, ¿no? Hay varias personas que me han dicho que les engancha, que les gusta escucharme, que les motiva y que les está dando claridad. Bueno, les está ayudando obviamente a todos, ¿no? Pero fundamentalmente se van a encontrar... Bueno, las personas que me han visto en los audios saben un poquito cómo soy, ¿no? No me conocen todavía en One to One, otras personas sí, pero todavía más, ¿no? Porque al final el tiemposito que estamos aquí en Mindalia es muy reducido, ¿no? Pero cuando ya estoy en una masterclass, yo todo lo que... Una de las cosas que también me han dicho es que cuando yo explico mi propio proceso desde mi experiencia y hago esa analogía de cómo lo he hecho yo, a la gente le ayuda mucho, ¿de acuerdo? Es importante contar las experiencias de uno, o cómo lo has hecho, porque las personas conectan con eso. ¿Me estás...? Estoy entendiendo bien si te digo que parece que el programa es descomplicado. ¿Cómo? El programa es descomplicado, es cómodo, es ameno. Por lo que voy escuchando, porque tú a pesar de tener una inteligencia muy matemática, de ser una mujer que vienes de un background muy sistema, muy cuadriculado, la vida te ha llevado a aprender a descomplicarte, a relajarte y a ir, como dicen, con el flow. Vas fluyendo de la forma necesaria. Sí, sí, sí. Me parece que por lo que escucho, el programa se ve muy así. Totalmente. Mira, de por sí te puedo comentar que dentro de las masterclass siempre hay una masterclass al mes, que es de preguntas y respuestas para contestar las dudas que la gente va teniendo durante todo el mes de las masterclass, ¿de acuerdo? Y en la primera que tuvimos, o sea, nos lo pasamos pipa. Las personas que estuvimos en presenciales, o sea, las personas que entraron presencialmente a esa masterclass, vamos, nos reímos muchísimo porque se dieron anécdotas a la hora de compartir y sí, yo creo que se me ve. Vamos, una de las cosas que siempre pienso es que dentro del desarrollo personal que hay procesos muy duros porque vemos cosas que no nos gustan, pues si lo hacemos divertido, si nos reímos, si le quitamos fuerza a lo complicado, ¿no? Y si encima yo, que es cierto, que soy muy pragmática y me gustan buscar las cosas a tierra y como dar las técnicas muy mascaritas que luego hay que hacerlas, sean sencillas o no. Es decir, ahí ya obviamente forma parte ya de la responsabilidad de las personas. Pero sí que es cierto, si yo algo tuviese que definir de la tribu y de cómo yo soy formadora y cómo hago esos procesos de coaching one to one y cómo facilito esos acompañamientos, desde luego es así. O sea, ese feedback no me lo invento porque lo he recibido de los clientes, ¿no? Qué bonito, me parece muy interesante. Hay que pasárselo bien, sí. Hay que pasárselo bien. Estoy muy de acuerdo contigo y me parece muy bonito que lo incluyas en tu clase, tener la capacidad de voltear a ver el desastre en el que estás parado y sonreír con compasión de ti mismo. Almudena, si tú, ¿qué esperas ver? O sea, ¿cuál es, de acuerdo a tu experiencia, lo que has estado viendo? Y cuando tú has canalizado esta idea de la tribu CIE, ¿quién es el que sale de la tribu CIE? ¿Quién es la persona? ¿Cómo es el individuo que termina el programa de la tribu CIE? Pues mira, la persona que hace este proceso de autoconocimiento va a ser una persona que le va a dar una vuelta a su vida de calcetín de 180 grados. ¿Por qué? Porque va a aprender a amarse, en primer lugar, va a aprender a conectar con su poder y no va a dudar de esto. Es decir, el saltar y el olvidarnos de la duda, eso genera ir en quinta, como digo yo. Cuando una persona deja la duda atrás y comienza realmente a creer en uno mismo y a creer en una misma, todo lo demás va, va, boom, boom. Esto, la tribu, lo va a trabajar y lo trabajamos importante absolutamente en todas las masterclass. Para mí el amor propio es lo primero y de por sí es mi eslogan conecta con tu poder ilimitado porque si no lo hacemos desde aquí no vamos a poder hacer cambios en las siguientes áreas de nuestra vida. Por lo tanto, alguien que entra en la tribu, el compromiso que yo tengo conmigo misma como directora de este plan formativo y como directora del Instituto HTIE, obviamente, es poner y acompañarle durante todo este tiempo de la manera más sencilla y metodológicamente más estudiada porque es algo que está bajado del registro para que la persona vaya haciendo esos cambios. Obviamente, es muy importante vuestro compromiso. Sí es importante que las personas que entran a la tribu, fijaros qué poquito es, una hora y media a la semana para que conectéis con vosotros mismos. Si alguien escucha esto y sinceramente de corazón no está comprometido a sacar una hora y media de su semana, ojo que no estoy diciendo del día, estoy diciendo una hora y media de su semana enfocado al desarrollo personal en un área en concreto, con dinámicas, con mucha documentación y con muchas herramientas de apoyo, eso es el primer paso del compromiso. Pero yo sé perfectamente que las personas que ya están en la tribu ya están cambiando, Mirna, ya están cambiando, se están encaminando hacia ese perfil de persona consciente con poder personal que sabe amarse, que tiene claro lo que quiere hacer y que no va a aguantar ni va a tragar nada y va a ser fiel a su corazón y se va a posicionar al mundo como la luz que somos. Eso sería alguien que termine ese proceso en la tribu C. La tribu es básicamente una plataforma de acompañamiento. La persona tiene que tomar la decisión, la persona tiene que tener la disciplina, porque la hora y media de la semana que esté contigo no va a cambiar de forma mágica los hábitos de esta persona. O sea, se tiene que acompañar. Y qué es para ti, hablas de la duda y me parece interesantísimo. ¿Qué es para ti la duda? ¿Dónde nace y por qué la tenemos? La duda nace de la parte de las heridas del niño fundamentalmente cuando somos pequeños traemos ya heridas de muchas vidas pasadas que están dentro del viaje álmico de la persona y luego está ese niño que va creciendo con esas heridas y luego está esa parte de ego no educada. Hay mucho ego asilvestrado y el ego cuando está asilvestrado y hace de su capa un sallo, como digo yo, en nuestras vidas y no le ponemos líneas y no sabemos reeducarlo, pues nos plantea la duda y la duda siempre separa a la gente de sus objetivos, de sus sueños, porque la duda forma parte de la mente egoica y forma parte de esa inseguridad que pueda traer ese niño herido no sanado. Y esto es algo que en la tribu, fíjate, es muy importante lo que te voy a decir, Mirna. Como todo está trabajado desde el registro akásico y yo, obviamente, cuando doy las masterclass también estoy con registros abiertos y es que me guían, me guían, porque yo ya soy coach akásico, o sea, yo estoy delante de las sesiones y a mí los registros me dicen pregúntale esto y yo hago la pregunta y es que la gente es alucinante porque me lo están mostrando. Entonces, cuando en las masterclass que hemos hecho ya, aunque hayan sido de espiritualidad, ya hemos hablado de amor propio, de merecimiento, de cómo reeducar al ego, es decir, no solamente porque estemos en un área y hablamos solamente de eso, porque se trata, al final, todo es holístico e integral. No sé si se entiende esa idea que acabo de mostrar. De hecho, lo muestras de forma muy gráfica en la rueda, en la que estás trabajando todas las áreas del ser humano, porque de qué vale que tengas un súper intelecto si no lo acompañas de un súper corazón y estas dos si no las acompañas de repente de la abundancia. Tenemos que estar sincronizados en todos los aspectos. Almudena, quiero hacerte una pregunta. Aparte de todo esto, tú has hecho esta plataforma de acompañamiento en la que tú personalmente estás en interacción con las personas que deciden ser parte de la tribu, de esa maravillosa tribu conciencia y energía. Y aparte de todo esto, es súper asequible. No representa un gasto increíble como la mayor parte de los masterminds de todos estos programas que representan la verdad una cantidad de dinero importante. Tú lo has hecho por una cantidad por la que tú a lo mejor te tomas un café y un sándwich. Pues mira, sí. Y te voy a decir cómo nació esta idea. Muchas veces, muchas veces, más de una vez, yo he recibido muchas personas que han llegado a mis sesiones y yo he planteado mis tarifas. Yo siempre trabajo las tarifas desde los registros también, ¿de acuerdo? Ni siquiera tengo una tarifa en concreto. Según me muestra, yo voy lanzando para que veáis. Es decir, y es un gusto, porque yo me quito del medio, mi parte humana se quita del medio y es un lujo increíble. O sea, para mí es una manera de confiar que no estoy haciendo lo correcto. Cuando se me mostró esta plataforma y en concreto lo que vamos a lanzar hoy a través de Mindalia es por eso. Es decir, hay personas que han contactado conmigo y me han dicho algo, me encantaría trabajar contigo, aquí y ahora no puedo sostener esto porque es muy complicado porque no tengo esa capacidad económica. Y yo he puesto, he hecho, he ayudado y he puesto facilidades cuando así se me ha mostrado y lo hago feliz y encantada. Pero, ¿qué ocurre, Mirna? Que son procesos cortos donde yo no puedo trabajar holísticamente a nadie, ¿me entiendes? Es decir, yo puedo hacer tres o cuatro sesiones que están fenomenal pero la tribu lo que te proporciona es que por una cuantía que como ha dicho Mirna es asequible porque lo que estamos lanzando hoy aquí el precio oficial de la tribu en España tiene un valor mucho más alto lo que ofrecemos hoy aquí, lo que ofrece el Instituto Holístico Conciencia de Energía y Almudena Monero Casale para Mindalia a través del enlace que vais a ver después son 19,90 y es un precio que realmente como dice Mirna te lo gastas en dos cervezas y dos tapas que están bien pero que son 19,90 al mes para todo lo que vas a recibir y sobre todo porque vas a tenerme a mí es decir, las personas que luego quieran ese acompañamiento y quieran resolver dudas de dinámicas me van a tener a mí en mentoría presencialmente online realmente esos 19,90 o sea es que es por eso está hecho así porque así se me mostró del registro para que muchas personas pudieran tomar conciencia de la gran oportunidad de poder acceder ahora a hacer un máster y hacer ese trabajo online porque no da tiempo en tres, cuatro sesiones yo tengo clientes en España que sí que hay hay clientes que trabajan conmigo seis meses pero claro eso es diferente ¿de acuerdo? y aún así durante seis meses vale sí podemos trabajar muchas cosas pero la posibilidad de ir masticando y dando formación muy filtrada como digo yo lo importante lo esencial porque muchas veces perdemos mucho tiempo también buscando en internet y el tiempo es ahora el tiempo es muy importante cuando ya llega alguien que te lo da masticado y te dice mira esto de este área pim pam pim pam y además con estas dinámicas y luego esto yo creo que eso es un regalo porque te estás invitando tú esa búsqueda pienso de cierta forma que lo que te regala sobre todo es la permanencia la capacidad de tener o la oportunidad más bien de tener esa disciplina por doce meses hacer un compromiso en el cual sí es un compromiso a maestras al ego me encantó cuando dijiste que tienen el ego asilvestrado sí bueno yo era un ejemplo claro por supuesto tenemos a ese software de supervivencia este ego que lo único que le interesa es mantenerte vivo y que no va a estar en posición de hacerte o traerte recuerdos bonitos pensamientos hermosos ese es el trabajo del ego mantenerte vivo decirte lo caliente quema lo frío enfría cuidado está alerta tengamos miedo pero tú das la oportunidad que la gente en doce meses se relacione de nuevo de forma amistosa con el ego y que permitamos al ego seguir siendo ese software de supervivencia pero en unas condiciones menos hostiles ¿cierto? sí porque se hace bello el ego cuando le da la luz nos convertimos en personas con magnetismo con personas que nos gusta estar con ese es el ego bonito y es lindo para mí eso es el trabajo bien hecho el poder llevarlo a ese nivel y se puede hacer por eso soy un claro ejemplo de que se puede hacer porque si yo hablo de ego silvestrado es porque yo lo he sido y como sé lo que es un ego silvestrado bueno pues por eso en ese sentido bueno eso lo trabajamos profundamente en todas y además es que como es un como todo lo que hacemos es integral todo lleva a lo suyo y la gente está viendo al final que todo está conectado absolutamente todo está conectado así que es un viaje muy lindo en realidad es un regalo a uno mismo ¿verdad Mirna? porque realmente pues es lo que he dicho antes ¿no? si una hora y media una hora y media es lo mínimo que podemos sí sí que podemos bueno pues y un trabajo paulatino suave constante Almudena para ver si yo quisiera pertenecer a la tribu te busco por ejemplo yo soy una usuaria de Instagram ¿verdad? y si yo quisiera ver la tribu en Instagram iría a Instituto C perdóname H-C-Y-E Instituto Holístico Conciencia y Energía esas son las siglas efectivamente sí Instituto H-C-Y-E H de Holístico C de Conciencia y la E de Energía es correcto pero si la gente prefiere Facebook también te pueden encontrar y tu usuario de Facebook es contacta con tu poder con Almudena Moreno ¿es correcto? sí eso es conecta con tu poder eso es y si no necesitan ver nada previo y quieren ir directamente al website porque están listos para inscribirse en la tribu sería www institutocie.com ¿es correcto? eso es perfecto y tienes una promoción extraordinaria que estás ofreciendo en este momento para que te acompañen en el 2019 en el 2020 eso es bueno sí a partir de ya vamos en cuanto quieran efectivamente y esto es importante porque esa URL es exclusiva es decir si van a la página web van a ver otra cuantía es decir el precio de la tribu si entras a la página web es de 47 euros pero las personas que entren por este vídeo tienen el gran regalo que van a poder acceder durante todo un año a 19,90 ¿de acuerdo? ¿cómo no nos ibas a dar un regalo si eres una una regular de Mindalia y la gente te quiere tanto? totalmente totalmente y además es que estamos trabajando así y lo que quiero es poder llegar a todas las personas y hacerlo de una manera o sea que se pueda llegar ¿no? porque si al final solo lo dejamos para los que pueden realmente algo hay que poner obviamente ¿por qué? porque si no ponemos algo no estaríamos trabajando la abundancia esto es muy importante también hay que distinguir que para poder trabajar la abundancia y el merecimiento tenemos que empezar a conectar con él si solo nos enfocamos en lo que nos llega de acuerdo de una manera gratuita no estamos trabajando esa abundancia porque si yo tengo la creencia de que no tengo la capacidad de pagar eso no voy a poder trabajar la abundancia para que me llegue más dinero y esto es algo muy importante ¿entendéis? es decir yo creo en esto en la manera de facilitar pero por eso mismo también hay que poner hay que empezar a trabajar esa parte de merecimiento porque esto es un regalo exclusivamente para uno para una y es un compromiso es un compromiso semanal y luego también antes de decir Mirna que si en algún momento la gente se quiere ir pues no hay permanencia esto no es como los teléfonos ¿no? yo quiero que me cuentes tú aquí entras en diciembre efectivamente tú entras en diciembre y si en febrero ya no quieres seguir en la tribu me mandas un mensaje oye al MU que me des de baja pues ya está sin compromiso seguimos siendo super colegas no pasa absolutamente nada y ya está otra cosa que es importante en Mirna añadir es que la gente que entre es multiusario es decir yo tengo clientes que lo están usando toda la familia porque hay niños hay gente adolescente porque acceden la pareja con el mismo pago en fin que también eso ayuda ¿no? es decir que gracias de verdad te cuento que hemos llegado ya al final de la conferencia en la que estamos nada más tú y yo a partir de estos 30 minutos empezamos a darle la oportunidad a los que nos están viendo de que también nos hagan las preguntas yo creo que yo voy a seguir haciendo preguntas porque sigo estando interesada pero ya tenemos que darle la oportunidad a otras personas que están con nosotros la primera pregunta nos la hace Christopher Figueroa nos está viendo desde Argentina ¿cómo puedo hacer para practicar ciertas cosas sin que mi familia se dé cuenta? wow bueno pues mira Christopher desde Argentina ¿no? gracias por tu pregunta porque es muy buena pregunta la pregunta que te haría yo es ¿cuál qué ocurriría qué ocurre o qué puede pasar si tu familia te ve a hacer cosas que para ti son importantes ¿no? ¿qué es lo peor que puede pasar en ese sentido? yo que hablo de conectar con el poder ilimitado lo que te puedo decir desde aquí con muchísimo respeto es que conectes con tu corazón te permitas hacer los movimientos que tú sientas desde la libertad independientemente de lo que pueda opinar tu familia eso es desde mí con inmenso respeto porque yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer pero párate a pensar desde tu corazón el cómo es el permitirte tú ¿de acuerdo? porque es lo más grandioso que venimos a hacer ser nosotros mismos en libertad gracias Almudena te mencionas poder ilimitado ¿qué es para ti el poder ilimitado? porque entiendo que lo has encontrado sí pues mira el poder ilimitado es una de las características fundamentales de alguien que conecta con su poder ilimitado es esto Mirna el permitirse ser en libertad en autenticidad y en coherencia es decir que todos tus actos salgan de ti y seas tú soberana y soberano de tu vida porque los demás están haciendo su viaje si yo tengo yo soy el ejemplo de muchas cosas yo he venido con el rechazo a nivel familiar también y si yo no hubiera trabajado eso yo hoy no sería la mujer que soy y me permito ser porque mi foco no está en los demás no está en querer agradar o en querer hacer lo que mi madre quiere que haga o en permanecer en ese clan familiar o es de una manera fiel no yo soy fiel a mí misma para mí conectar con el poder ilimitado es permitirse ser en libertad permitirse ser en libertad es muy fácil decirlo y no es sencillo vivirlo porque tenemos que salir de esa coraza tenemos que mostrarnos al mundo tenemos que ser nosotros mismos auténticamente y permitir hacer los movimientos que tengamos que hacer desde el amor incondicional hacia nosotros mismos primero para poder después proyectarla cuando conectamos con ese poder ilimitado somos luz en la tierra somos luz en la tierra todos de qué forma Almudena perdona que te interrumpa pero es que tengo la pregunta así como en ebullición es que me emociono yo sé yo también me emociono de qué forma o sea si tú pudieses agarrar con pinza una herramienta en la tribu que ayude a la persona a conectar con su poder personal con su poder ilimitado o depende de cada persona el poder ilimitado lo encuentran en un área u otra bueno a ver si te he entendido bien como herramienta es decir como herramienta yo lo he encontrado a mí la herramienta que más me ha ayudado a conectar con mi poder ilimitado han sido los registros akásicos porque me han dado la información que mi alma venía a trabajar aquí cuando un alma sabe lo que trae pendiente y lo que trae otras vidas y lo que viene a trabajar tiene todo el mapa delante de su cara si yo no tengo un mapa delante me pierdo ok es esencial eso yo es decir yo soy una apasionada y además vengo como misión expandir los registros akásicos y luego por otro lado está todo ese viaje de autoconocimiento que hay que hacer un gran trabajo de amor propio de limpieza de creencias de gestión emocional y cuando vamos haciendo todo ese trabajo llegamos a esa conexión con ese poder ilimitado pero es que se puede si yo quiero dejar algo claro en esta entrevista es que se puede se puede todos podemos conectar con eso otra cosa es que no queramos y no nos apetezca que es muy libre es como a veces Almudena es como a veces sentarse en el problema sentarse en la queja sentarse en que la culpa la tiene mi marido la culpa la tiene el gobierno la culpa la tiene mi enfermedad que es lo que hace falta para que una persona diga oye mira sabes que si me pasaron x y y c cantidad de cosas pero la responsabilidad de corregirlas es mía y hoy estoy decidiendo que eso se va a hacer hasta que que hace falta para que una persona tenga esa fuerza pues hace falta en primer lugar pasarlo muy mal porque yo creo que hasta que no lo pasamos muy mal muchas veces no somos conscientes no lo pasé muy mal y cuando ya me harté de ciertas cosas en mi vida fue cuando realmente decidí hacer las cosas de otra manera Albert Einstein ya lo decía si las cosas te van mal hazlas de otra manera yo creo que es de sentido común o sea los genios son genios porque hacen sencillo lo complicado entonces complicamos mucho entonces hace falta compromiso el compromiso es fundamental es decir mirar por mucho que escuchemos que nos encontramos cuando hacemos el compromiso de sanar es un camino hermoso de flores y arcoiris o es un camino un poco escabroso pues es un camino como decíamos antes Mirna donde hay un proceso dentro y esto lo explico en la segunda masterclass que es algo muy importante y a la gente le ayudo mucho hay un proceso donde te encuentras con la oscuridad del alma todos hemos pasado por ahí y el que intenta no pasar por ahí está confundido porque es que hay que pasarlo o sea que si hay que pasarlo que más si no pasemos ese bache claro que más bendición que pueda pasar ese camino y pasar ese bache con una tribu que te acompañe en vez de tener que pasarla sola pues sí la verdad es que sí Mirna sinceramente porque tienes a gente luego hay un chat la gente puede hablar podemos conversar y la gente me conoce yo cuando puedo contestar soy una persona muy involucrada y contesto siempre y es cierto es cierto no hay por qué hacerlo solo y esto también es una de las cosas que yo me planteé al crear la tribu porque yo pasé mucho tiempo donde no encontré ese espacio de otras personas con las cuales yo bueno pues poder compartir esa oscuridad del alma sí que tenía alguna persona en mi vida porque es verdad pero yo echaba de menos algo así por eso la creí y por eso los registros me mostraron que tenía que existir así que como todo llega la tribu es esa compañía que tú quisiste haber tenido y ahora que llegaste a donde tenías que llegar pues tienes la haber la amabilidad de compartirla con otra gente hagamos la siguiente pregunta Ana Gómez perfecto nos ve desde España ¿cómo puedo aprender a amar el dinero? pues primero amándote a ti primero amándote a ti cuando primero te amas a ti luego vas a amar esa energía porque vas a trabajar tu propio amor propio y el merecimiento cuando trabajamos el merecimiento vas a poder reconciliarte con la energía del dinero el dinero es energía y la abundancia es por legitimidad lo que la fuente nos da y nos pertenece a todos pero si no nos lo creemos por falta de amor propio por eso no conectamos con la abundancia por eso hay que conectar con ese poder el dinero son papelitos que tenemos en el bolsillo o el dinero es energía de sustento claro el dinero forma parte de esta 3D de esta materia de este planeta ¿de acuerdo? pero el dinero representa esa conexión a yo me merezco cobrarme algo que me gusta yo no miro ya el precio de las cosas ¿de acuerdo? hay que aprender a dejar de mirar los precios y yo lo he pasado muy mal soy un ejemplo de haber pasado de estar con mucho dinero a estar sin un duro en el bolsillo y lo que aprendí de ese proceso fue administrar esa energía valorar todavía más lo que es el poder conectar con el dinero pero desde el centro porque con el dinero lo repito aquí es energía y hay que saber conciencialmente qué hacer con él pero tampoco la felicidad te la vas a dar tú a partir del amor propio que luego llega esa prosperidad yo hablaría más cuando hablamos de dinero hablaría más de prosperidad económica ¿no? de libertad financiera porque la abundancia no es solo el dinero o sea la abundancia es merecimiento de pareja merecimiento de ser amable merecimiento de recibir merecimiento de tener salud merecimiento de ser feliz merecimiento de conectar ¿está íntimamente ligado la abundancia en todas sus facetas con el amor propio? totalmente yo es que no la puedo entender es que si no tú mira a alguien que sea muy abundante si es un ejemplo de amor propio hombre pues no hay más que verlo ¿no? la gente que está en carencia si tú estás en carencia hacia afuera es porque tú estás en carencia hacia adentro si tú no te amas y te tratas bien y te quieres bien no vas a ser merecedora de conectar con cosas que para ti sean importantes y como me amo si yo no me conozco no se puede y dentro de las herramientas de la tribu 6 están las herramientas del autoconocimiento del autoconocimiento en realidad toda la rueda a toda la rueda nos llevaría a hacer ese trabajo integral porque todo está relacionado ¿no? por eso está montado de esa manera para que cuando la gente llegue por ejemplo al proceso ya de abundancia pues es que no lo dudes es decir yo cuando trabajo las mentorías la gente cuando va a poner un precio a un servicio o algo que va a trabajar lo pone porque ya hemos hecho un trabajo de amor propio sino que valor le vas a poner a lo que tú ofreces al mundo si tú no te estás amando indudablemente indudablemente vamos a hacer la siguiente pregunta nos la hace Valeria desde Argentina ¿cómo es soltar una situación para así lograr nuestro poder y seguir adelante? ¿cómo soltar una situación? qué bonita qué bonita esa pregunta muy mochilas pues mira la manera de soltar bajo mi experiencia es trabajando muchísimo en primer lugar la aceptación de lo que tú estás viviendo no podemos soltar algo si no estamos aceptando esa situación es decir yo no puedo soltar una relación si no acepto que mi relación de pareja ya ha finalizado ok yo no puedo soltar una persona que ha fallecido porque no estoy aceptando su muerte ¿entendéis? entonces para mí la antesala al soltar es la plena aceptación de lo que aquí estamos viviendo y para llegar a la plena aceptación y luego ir soltando pues es lo que siempre digo es ir hacia atrás es ir hacia atrás porque el soltar solo lo vamos a poder hacer desde el corazón si queremos soltar desde la razón difícilmente vais a soltar porque la mente inferior no está preparada para hacer esos procesos ¿entendéis? es decir la mente nuestro hemisferio izquierdo nuestro hemisferio derecho está para otras cosas pero para soltar emociones no para eso está el corazón para eso está en los chakras para eso está ese trabajo emocional por lo tanto pero al muy bien hay quien sabe hacer un trabajo de eso solo por favor lo dices como si fuese muy fácil no es fácil no pero acompañándonos si se puede hacer es decir cuando tú estás acompañando y estás viendo cuando se te está acompañando y se te está explicando cómo hacerlo y con ese proceso de indagación obviamente y que vamos a hacer y que estamos haciendo en la tribu tú te vas dando cuenta de cómo hacerlo ¿de acuerdo? pero es un proceso es decir si algo me gusta de la tribu es que es un proceso porque hay una cosa muy importante Mirna y es que la gente quiere hacer todo del tirón en un mes o en una semana la costumbre o las ganas de que todo se solucione con un clic efectivamente efectivamente es decir yo ya quiero tener esto bueno pues a lo mejor para llegar a ese soltar primero tienes que vivir una serie de cosas y tienes que tomar conciencia de otras o tienes que dar unos pasitos pequeñitos antes para luego poder llegar a ese objetivo ¿entendemos esto? es decir tenemos que ser muy pacientes muy pacientes con nosotros mismos porque nos ha tomado años llegar a donde estamos y posiblemente nos tome unos cuantos meses revertir toda esa cantidad de software que tenemos esas cookies y esos virus que tenemos instalados ¿qué es para ti Amnudena la felicidad? ¿qué es para Amnudena Moreno la felicidad? porque a la larga creo que lo que ofrece la tribu es una vida más feliz ¿correcto? sí pues mira para mí la felicidad son las tres palabras que he dicho antes que son el resultado de conectar con nuestro poder ilimitado y es ser libre es decir permitirme ser libre es decir que yo sienta que estoy siendo soberana de mi manera de pensar de mi manera de actuar y de mi manera de sentir cuando yo soy soberana en eso y me permito ser en coherencia y en autenticidad yo soy feliz y entonces eso me da felicidad y eso me da la felicidad para cuando esté en el sistema familiar poder poner un límite si es necesario desde el amor y que no te afecten cosas porque Mirna yo durante muchos años yo he sido un ejemplo de reactividad vamos casi como si fuese una bomba nuclear me decían algo y yo era reactiva no lo siguiente claro cuando ya ahora me pasan las mismas cosas y ya no me mueve nada es la iluminación esto es la felicidad porque pasas a un nivel donde la vida es wow que bien se están matando delante de mí pero es que a mí ya no me afecta y realmente para mí si me preguntas realmente eso para mí es la felicidad porque es decir he sido capaz de ir soltando muchas cosas durante años y esto la gente lo puede hacer yo no soy especial y lo que falta y la tribu y la tribu está para eso la tribu está para eso para poder acompañaros para poder acompañaros y para que de verdad os podáis permitir ese regalazo de no quedaros a puertas de hacer algo y de profundizar semanalmente semanalmente que son dos horas para sentarse delante del ordenador escuchar una mascarilla que las gastamos en cualquier otra cosa totalmente que puede ser tóxica que puede que no necesariamente es constructiva ni que está dejando una semilla de bien en la vida Almudera vamos a hacer la siguiente pregunta la hace Alejandro Teixeira venezolano que nos ve desde Portugal ¿cómo podría conectar con mi poder infinito en las finanzas? bueno pues lo he dicho anteriormente en primer lugar habría que bueno lo primero de todo yo hay y te lo digo por experiencia también valorar cómo está tu proyecto en ese sentido si estás a nivel de socios con los socios adecuados si estás haciendo los movimientos que realmente quieres hacer si hay deudas empezar a quitarlas es lo primero para poder abrirse a la libertad financiera y una vez que ya vas eliminando deudas pues ir generando ingresos pasivos habría que ver es una pregunta muy amplia pero obviamente lo más importante de eso que serían ya cosas más concretas habría que trabajar y esto lo hacemos en la tribu lo que son todos esos patrones y esas creencias que traemos a nivel subconsciente con el dinero lo que hemos recibido es decir hay muchos patrones a nivel subconsciente que los hemos recibido por el sistema familiar ¿de acuerdo? por personas que han estado en nuestro alrededor por creencias que se han instalado y ya no solo eso sino también porque hay un viaje ánmico de la persona que depende de lo que venga a vivir a lo mejor tiene que vivir un proceso ¿de acuerdo? y eso obviamente el registro es una información que da y ayuda mucho muchas veces estamos muy perdidos por eso ¿no? porque a mí me pasó bueno y a mí ¿por qué ahora me pasa esto? yo decía cuando yo había trabajado creencias y había cosas yo tenía que vivir ese proceso porque tenía que equilibrarlo ¿no? entonces bueno es una pregunta amplia pero habría que ver muchas cosas vamos llegando al final del segmento de preguntas y respuestas vamos a hacer una última pregunta de Carolina Chirinos pero necesitamos una respuesta muy breve porque tenemos que mostrar un par de diapositivas más antes de irnos sí es verdad Carolina Chirinos pregunta ella nos ve desde Canadá ¿una persona con depresión puede iniciar en la tribu o hay alguna contraindicación? pues sinceramente me muestran que podría perfectamente perfectamente aquí ahora sí vamos a ver el powerpoint para dejar a la gente primero recordamos que si quieres tener acceso a la información de la tribu primeramente el website www.instituto.h de holístico c de conciencia y finalmente la e de energía www.instituto.hcie.com en facebook estás como conectando con tu poder con Almudena Moreno y en instagram www.instituto.hcie Almudena vamos a poner la lámina de powerpoint para que los chicos puedan ver cómo en este caso se hace el login en la página por favor perfecto tenemos la segunda lámina donde muestra bienvenido a la tribu c y e almas imparables mentes inquebrantables bueno pues ahí en la presentación que estáis viendo aquí y ahora es que no la veo yo entonces me cuesta un poco decirlo así vamos a ver si bueno ahí lo que tenéis es la segunda diapo la que has puesto vale es la segunda bien ahí lo que tenéis es lo que es la tribu ya desde dentro de acuerdo se ve la parte de arriba donde hay una ruta donde hay un menú y luego en la siguiente si la pones es donde ya están todos los todas las áreas que vamos a ir trabajando durante todo el año eso se accede a través de la página del instituto instituto.chaceye.com en la parte superior de la página web del instituto hay una pestaña que pone accede a la tribu c y e ahí se accede una vez que se hace el pago de la primera mensualidad por tarjeta que es muy sencillo se abona por tarjeta se hace el pago inmediatamente ya vais a pasar os va a llegar un email y vais a poder generar vuestra contraseña con vuestro correo electrónico vais a generar vuestra contraseña con el correo electrónico y ya directamente entráis a la tribu entráis directamente y ahí es cuando ya vais a poder ver esa segunda esa tercera diapos que está mostrando Mirna donde se ven todas las áreas que hemos detallado al principio una vez que desplegáis que hacéis click en cada una de esas es cuando aparece la presentación es decir el vídeo donde está la masterclass que yo he ido explicando esa semana aparece luego la descarga de la presentación las dinámicas los audios de acuerdo y luego en formato audio está también todas las masterclass que se pueden escuchar perfectamente desde el iVoox en una porque también tengo canal de iVoox conecta con tu poder limitado pero es todo privado para la gente de la tribu es decir la gente de fuera no puede acceder a estos audios porque obviamente son de pago de acuerdo pero las personas de la tribu sí que pueden acceder mediante la plataforma darse de alta a través de la pp y en escuchar todas las masterclass del tirón y además yo las voy subiendo en orden para que la gente tenga muy claro el proceso eso lo cuidamos muchísimo o sea no es cuestión de que yo entro a la tribu y ahora veo una y luego veo otra o sea lo podéis hacer pero la idea es que sigáis de acuerdo la ruta que yo explico para que la integración de la formación que se está dando tenga su sentido y porque todo está unido de acuerdo la siguiente tiene relación con la siguiente y eso es una manera de que hagamos la ruta y el viajo pues de una manera ordenada Almudena muchas gracias te cuento que hoy nos han visto desde Paraguay Estados Unidos Portugal España Argentina Costa Rica entre otros países queremos darte un minutito para que nos hagas llegar tus comentarios finales de acuerdo pues mirar antes de nada muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí presencialmente y a todas las personas que escuchéis esta masterclass gracias 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 mi misión y mi para qué estar aquí en el mundo para acompañar a aquellas almas que de verdad quieran conectar con su poder ilimitado y quieran crear una galla nueva donde vivremos desde el amor incondicional entramos en un momento súper importante el 2020 nos merecemos vivir en libertad en amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás os merecéis ser felices y yo estoy aquí os traigo la tribu para estar cerca de vosotros para acompañaros y para aseguraros que si ponéis esa parte de vosotros después de este viaje vais a ser otra persona y os merecéis porque vais a esto al final es felicidad es amor y además bueno yo creo que formamos parte de una galla que necesita y ahora mismo guerreros y guerreras de la luz que nos movamos desde otro punto y porque por legitimidad nos merecemos vivir así absolutamente todos así que aquí estoy para todos los que queráis si me sentís que pueda acompañaros como mentora como coach durante todo este tiempo es una manera muy fácil de poder tenerte más cerca y de poder avanzar juntos muchas gracias de corazón de verdad gracias a ti Almudena reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que han estado con nosotros el día de hoy a todos los que han participado desde tan diferentes partes de nuestro planeta a ustedes que nos ven queremos recordarle que si quieren colaborar con la misión de Mindalia pueden hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo pueden suscribirse a nuestro canal o hacernos una donación por medio del botón del super chat mientras todavía estamos en directo pero también pueden hacerlo en cualquier otro momento por medio de nuestra cuenta de Paypal la que encontrarán en la descripción escrita de este video con este gesto haces que la información que se difunde por medio de Mindalia llegue a más personas en el mundo y también ayudas a que se fomenten charlas como la que hemos tenido al día de hoy con Almudena Moreno por último recordarte por supuesto que puedes ver contenido de Mindalia en inglés en Mindalia TV English y en portugués en Mindalia Televisao no nos queda más nada por ahora sino despedirnos con mucho cariño y con mucha gratitud desde nuestro corazón hasta la próxima conexión de Mindalia en directo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!